... Buen día, soy Emiliano Díez, Secretario General de Fadiung. Nos estamos concentrando aquí en la puerta de la Facultad de Ciencias Políticas para repudiar los mensajes de odio, los mensajes misóginos y las amenazas que han aparecido en las paredes de esta facultad y también de otras facultades de la Uncuyo. Estos mensajes no pueden permitirse a 40 años de democracia y por lo tanto nos estamos uniendo para marcar claramente que la democracia hay que defenderla, que las acciones del diálogo y la discusión se tienen que dar en un entorno democrático y de respeto y que no vamos a permitir este tipo de acciones nunca más. Vamos a seguir firmes y en unidad por un camino que permita que los derechos se conquisten, se mantengan, se defiendan y por una universidad pública siempre. Hoy se corrió un límite y se corrió un límite y no nos van a encontrar desunidos. La primera solidaridad es volver a decir lo que dije recién en un medio, no transitamos de la misma manera quienes las familias han vivido la dictadura más horrible de la historia de la Argentina en las vidas de mujeres queridos y amigos que quienes las hemos estudiado en los libros. No transitamos estas pintadas de la misma forma unos y otros, pero quienes creemos en los derechos de memoria, verdad y justicia, tenemos que levantar la voz abrazándolos a ellas y a ellos, pero siendo absolutamente contundentes en nuestro mensaje. Bueno, Eugenio París es estudiante de la Facultad de Medicina, o sea, doblemente dolido por haber sido estudiante y por la barbaridad de lo que está sucediendo. No debemos dejar pasar estas situaciones. Yo creo que hay responsabilidades políticas muy concretas de nuestro gobernador, por ejemplo, del Partido Radical, de las autoridades de la universidad que no se pronunciaron cuando atacaron la universidad pública en el sentido de que la van a privatizar, van a hacer la educación con voucher. En esta casa de estudios dejaron pasar lo que pasó del 8M, dejaron hacer eso terrible que fue las conferencias en el sur con respecto a los mapuches, a los pueblos originarios, que no eran argentinos. Todas esas barbaridades. La legislatura en la provincia de Mendoza tuvo esa resolución infame avalando eso. La vicegobernadora, que sea una negacionista, son todos responsables políticos de esto de lo que nos está sucediendo. Es una alerta, porque ahora qué? ¿Qué viene después de todo esto? Ya cansado de las pintadas, de las amenazas, de otras asociaciones. Entonces lo siguiente, el paso que viene, ¿cuál es? Empezar a eliminarnos, empezar a eliminar a los estudiantes. Muchos de los estudiantes con los cuales estuve hablando hasta ahora, vienen ahora a la facultad con miedo. ¿Y por qué eso? Son 40 años de democracia y nunca nos había sucedido una barbaridad tan grande como esto. En definitiva, los responsables políticos finales serían Millet, Macri, la Bullring, la Villarroel, que está negando que defiende a un asesino como Amelón, una compañera nuestra, su papá fue secuestrado y matado por este personaje. Entonces, bueno, basta. Con todas las fuerzas hay que decir basta. Esto no puede seguir pasando porque ya las amenazas llegaron a su punto máximo. Ahora, ¿qué sigue? Eliminarnos físicamente, volver a los decretos de la dictadura cívico-militar eclesiástica que proponía la eliminación, el exterminio de lo que ellos consideraban los enemigos. Entonces, es necesario esto, movilizarnos y fundamentalmente este domingo votarlos suficientemente bien para que esto no pase. Nos guste o no nos guste más, no importa. Pero lo otro es la dictadura, lo otro es la represión, lo otro es la muerte. Así que necesitamos movilizarnos, necesitamos parar de una buena vez todo esto. Nos hemos puesto al servicio de esto y hoy somos parte de esta agresión. Agresión que no es casual que se dé en estos momentos. En momentos en que se está dirimiendo qué tipo de país queremos, qué tipo de universidad de educación queremos. En esta universidad en donde los organismos de derechos humanos todas aquellas instancias que lucharon dentro de la universidad y fuera de la universidad están al servicio de defender todas aquellas instancias democráticas y por sobre todo en este caso la educación. Y también queremos decir que si no nos paramos firmes hoy, no solamente en esta asamblea, sino en cada instancia que se abra, porque hay instancias mucho más fuertes que esta. Tenemos una candidata a vicepresidenta o una negacionista en donde esto ocurre porque ocurre eso. Tenemos candidatos en la provincia y candidatas de la provincia que niegan la historia haciendo un negacionismo que nos toca. El mensaje es para toda la universidad, no solamente para nuestra facultad. En mi caso soy profe de esta facultad. Entonces, tenemos que estar unidos en defensa de la universidad pública. Tenemos, ustedes saben que el Consejo Industrial Nacional emitió un comunicado. Nosotros adherimos a ese comunicado y ese comunicado expresa algo muy importante. Es no solamente la defensa de la universidad pública, sino es lo que es la universidad pública para nuestra sociedad. La Universidad Nacional de Cuyo, como el resto del sistema universitario, hicieron posible que la Argentina sea mucho de lo bueno que es hoy. No solamente por la transformación de las personas y de muchas vidas, sino por lo que implica e implicó e implicará la universidad pública para nuestro país. En materia de educación, en materia de investigación, de extensión, en materia de vinculación, en materia de todo lo que es la universidad pública en la transformación social. Por eso es que nosotros hoy y siempre defenderemos la universidad pública. Necesitamos encontrar el apoyo para repudiar estos caminos en donde nunca el odio puede ser la forma en la cual demos las disputas políticas. Gracias por estar todos aquí. Gracias. Gracias. Gracias.